Es importante que tenga presente los cierres viales que se realizarán en Barranca Bermeja por motivo de la realización de los desfiles de celebración de los 101 años de la ciudad. El primer desfile tendrá lugar en la calle 50, entre carreras 22 a la 15, por lo cual los cierres se realizarán en esta zona desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Por ubicación, les decimos que específicamente la limitación vial se dará desde el Colegio Chester Palmer hasta la Institución Educativa Central Integrada en el barrio Colombia sobre la calle Centenario. Posteriormente, en horas de la tarde, el cierre iniciará a la una de la tarde y se extenderá hasta la medianoche sobre la avenida del ferrocarril. Este cierre comienza en la carrera 28, a la altura del abuso nacional, y se mantendrá hasta la carrera 16, usando como punto de referencia el restaurante Sabor Marino. Las vías alternas serían la avenida Circunvalar o la carrera 36 para llegar a otros destinos sin utilizar esta vía principal durante el transcurso de la tarde y noche de este miércoles 26 de abril. Autoridades hacen el llamado a la comunidad advirtiendo los cierres viales durante la mañana y tarde del día del aniversario de Barranca Bermeca en estas dos calles principales de la ciudad.